Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen del Frente Sandinista en Nicaragua ha cruzado una vez más la línea de la decencia y la moralidad al perpetrar actos de odio y maldad contra la Iglesia Católica, desafiando así los principios más fundamentales de respeto y libertad religiosa. Las turbas bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo han vuelto a sembrar el terror al profanar la parroquia San Juan Bautista en San Fernando, Nueva Segovia. Este acto salvaje e inhumano incluyó el incendio del Sagrario y parte de la capilla, donde se llevaban a cabo los rituales sagrados para miles de fieles. El sacerdote Freddy López, líder de esta comunidad, se ha convertido en un objetivo directo de la brutalidad del régimen desde que se atrevió a alzar su voz en apoyo a la justicia y la libertad en 2018. Desde entonces, el gobierno ha desatado una feroz persecución contra la Iglesia Católica, encarcelando, desterrando e incluso despojando de su nacionalidad a sacerdotes y obispos que se han atrevido a cuestionar su autoridad. Esta escalada de violencia y represión ha dejado a las iglesias en Nicaragua sumidas en el miedo y a los sacerdotes silenciados, incapaces de expresar su solidaridad con un pueblo que sufre bajo la tiranía más cruel y despiadada de su historia. Marta Patricia Molina, abogada e investigadora destacada, ha denunciado esta situación alarmante, evidenciando que el asedio y hostigamiento hacia la Iglesia Católica por parte del régimen Ortega Murillo no ha tenido tregua, forzando a los líderes religiosos a guardar un silencio angustioso frente a las agresiones continuas. Es indignante ver cómo la dictadura sandinista persigue a aquellos que solo buscan llevar la palabra de Dios y clamar por la paz, la misma paz que ha sido implorada por la Virgen de Cuapa, lamentó Molina. La comunidad internacional debe levantar su voz en contra de estas atrocidades que violan los derechos más básicos de libertad religiosa y expresión, mientras el pueblo nicaragüense enfrenta la opresión y el sufrimiento en manos de un régimen despiadado y sin escrúpulos. Delincuentes dirigidos por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo profanaron la parroquia San Juan Bautista en San Fernando, Nueva Segovia. Denuncias de ciudadanos y opositores revelaron que el sagrario y parte de la capilla donde estaba colocado fueron incendiados. La parroquia es liderada por el sacerdote Freddy López. Este último habría recibido amenazas tras el acto terrorista. El régimen tiránico de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una nueva ola de represión religiosa al cancelar de manera arbitraria y cruel las actividades en honor a las apariciones milagrosas de la Virgen de Cuapa. Un evento sagrado que la feligresía católica esperaba con devoción y fervor. A pesar de contar con todos los permisos y autorizaciones necesarias, las autoridades sandinistas dieron una estocada a la fe de miles de nicaragüenses al negarles el acceso al santuario diosesano de la Virgen María de Cuapa, convirtiendo así la celebración en un acto de persecución religiosa sin precedentes en la historia moderna del país. Este atropello a la libertad de culto ha generado un profundo descontento entre los fieles, quienes han sido privados de participar en las tradicionales vigilias y actividades litúrgicas que conmemoran este importante evento religioso. El régimen sandinista demuestra una vez más su totalitarismo despiadado al pisotear los derechos más básicos de los ciudadanos, imponiendo su voluntad sobre la fe y la creencia de la población, en un claro intento por silenciar y controlar a la comunidad religiosa. La Virgen de Cuapa, símbolo de esperanza y consuelo para tantos nicaragüenses, se ve ahora envuelta en un manto de represión y opresión, mientras el pueblo sufre bajo el yugo de una dictadura que no conoce límites en su sed de poder y control absoluto. Porque no hay pasada, la policía no nos dio pasada y entonces muchos peregrinos se están tirando por montes. En este video se observa cómo algunos feligreses tuvieron que pasar por veredas para poder llegar hasta el santuario de la Virgen de Cuapa ante los retenes y obstáculos que puso la policía sandinista para que los devotos no participaran en la celebración del 44 aniversario de las apariciones de la Madre de Dios en esas tierras nicaragüenses. Es lamentable pues que la dictadura sandinista continúe persiguiendo a la Iglesia Católica cuando sabemos que los sacerdotes lo único que hacen es llevar la palabra de Dios a cada uno de los hogares y no están pensando ni en derrocar al régimen ni mucho menos, únicamente oran por la paz. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que con estas acciones la persecución, asedio y hostigamiento hacia la Iglesia Católica por parte del régimen Ortega Murillo no ha cesado y que Ortega es enemigo de la Virgen de Cuapa desde los años 80. El régimen autocrático de Daniel Ortega ha sellado un oscuro pacto con la voracidad china, permitiendo la expansión desmedida y voraz de la explotación minera en Nicaragua. Bajo el velo de acuerdos ministeriales opacos, este jueves 9 de mayo se ha revelado la entrega de una colosal concesión a la empresa china-nicaragua Xingxin Lin Semineria Group, cuya voracidad insaciable amenaza con devorar 651 hectáreas de tierras nicaragüenses, específicamente en los estratégicos municipios de Ciuna y San José de Bocay. Este acuerdo, que raya en la traición a los intereses nacionales, otorga a la compañía china un periodo de 25 años para saquear impunemente nuestros recursos naturales, mientras que la viceministra Estela María Martínez Serrato firma cínicamente que la empresa china cuenta con la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo estas actividades depredadoras. No contentos con esta afrenta a la soberanía, Nicaragua Xingxin Lin Semineria Group ya había asegurado una concesión anteriormente para el saqueo minero en más de 36.000 hectáreas en la región autónoma de la costa Caribe Norte, dejando en evidencia la voracidad insaciable de este régimen y su complicidad con intereses foráneos que amenazan nuestra integridad territorial y la sostenibilidad ambiental de nuestro país. La Fundación del Río, una voz ecologista silenciada por el dictador Ortega, revela en un informe alarmante que ya son 229 concesiones mineras activas, abarcando un colosal 23% del territorio nacional, un ataque despiadado que nos deja al borde del abismo ecológico y económico. Es hora de despertar y detener esta venta descarada de nuestra patria al mejor postor antes de que sea demasiado tarde y el futuro de nuestras generaciones sea sacrificado en el altar de la codicia y el despojo. Los chinos avanzan apropiándose de enormes áreas de tierra para explotación minera en Nicaragua con la venia del régimen dictatorial de Daniel Ortega. Este jueves 9 de mayo, la Gaceta Diario Oficial publicó un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual otorga una concesión minera a la empresa china Nicaragua Xinchin Ninse Minería Group. Se trata de un lote denominado Chorotega con una superficie de 651 hectáreas, ubicado entre los municipios de Xiuna, Caribe Norte de Nicaragua y de San José de Bocay, en el departamento de Ginotega. La concesión es por 25 años. El 22 de abril, esta misma empresa china también recibió una concesión para el aprovechamiento minero en una superficie superior a las 36.000 hectáreas en los municipios de Xiuna y Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Las tensiones entre Nicaragua y Panamá han alcanzado un punto crítico desde el fatídico 7 de febrero de este año, cuando el gobierno de Daniel Ortega extendió el asilo al expresidente Martinelli en su embajada en Ciudad de Panamá. Sin embargo, con la victoria de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales, el panorama político podría experimentar un cambio radical. Mulino, representante del partido realizando metas, ascendió tras la inhabilitación de Martinelli debido a su condena por blanqueo de capitales y ha prometido poner fin a lo que considera una persecución política una vez que asuma el cargo el 1 de julio. Sin embargo, el futuro de Martinelli en Nicaragua permanece incierto. ¿Se le concederá un salvoconducto? ¿Se buscará un nuevo juicio o permanecerá en la embajada nicaragüense? Estas interrogantes plantean diversos escenarios que mantienen en vilo a muchos panameños, quienes anhelan una mejora en las relaciones entre ambos estados centroamericanos en beneficio de sus ciudadanos. La incertidumbre política y diplomática genera expectativas y temores en igual medida, mientras se aguarda el desenlace de esta saga que ha capturado la atención de la región. Las relaciones entre Nicaragua y Panamá se mantienen tensas desde el 7 de febrero de este año, luego que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo al expresidente Martinelli en su embajada en Ciudad de Panamá. Pero tras el triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales, todo podría cambiar. Estimado presidente electo, confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos. Mulino fue el candidato del partido realizando metas, tras la inhabilitación del expresidente Martinelli por su condena de blanqueo de capitales. Mulino asegura que una vez que llegue al poder el primero de julio, terminará lo que considera persecución. Se acabó la persecución política. Sin embargo, no queda claro cuál será el futuro de Ricardo Martinelli. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.